¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué estilazo! ¡Juhu! ¿Quién tiene la estatua más molona? ¿Quién va a ser yo, Zeus? ¡Mola mogollón! Creo que es la más bella que me han erigido nunca. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Ay, pero mírala! ¡Mira cómo brilla de oro puro! ¡Y eso que brilla son diamantes! ¡Y la atención al detalle en la anatomía! ¡Esclavadita al original! ¡Cielo, córtate un poco! Ya conoces a tus hermanos. Uno de ellos no se lo va a tomar bien. Supongo que era de esperar. Por el tiempo que el bello vino ha protegido a la ciudad, está claro que me la merezco. ¡Ah, que te la mereces! ¡Ezas! 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 ¡Mira bien esa ciudad! ¡Los muelles, los barcos, el puerto! ¡Sin el bar no serían nada! ¡Tu bellocino de oro será poderoso, Zeus! ¡Pero yo también soy un dios! ¡Una cosa te digo! ¡Por aquí no paso! ¡Sayonara, baby! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla divina! ¡Al fin un poco de acción! Yo prefiero las copas, Apolo. ¿Te encargas del picoteo? ¡Mertander! ¡Pero yo! Gracias por ver el video.